Hola Maribel, buenas tardes. Y nosotros acá en Palacio de Gobierno, la verdad, en el Palacio de la Moneda, muy atentos a los movimientos específicamente de uno de los ministros. Me refiero a Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la Presidencia. Todo tras las distintas repercusiones, las reacciones que pudimos ver durante la jornada ayer, tras este comunicado, este documento que publicó la Contraloría General de la República, donde acusan que el ministro secretario general de la Presidencia no se ajustó a la debida presidencia que debe mantener bajo su rol de ministro durante esta campaña, ya en estos 20 días que quedan de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Un documento, la verdad, que provocó bastante polémica en el mundo político, pero todo esto se da acá, tras los dichos del propio ministro en el Congreso Nacional en Valparaíso durante el pasado 2 de agosto. Él hizo declaraciones acá, donde invita a hacerle llegar las distintas propuestas de reformas que le harían a la propuesta, valga la redundancia, de nueva constitución en caso de que gane el apruebo. Declaraciones que en su momento provocaron bastante molestia, específicamente acá, a dos parlamentarios. Me refiero a la diputada Joana Pérez y el diputado Erika Edo, quienes llevaron estas declaraciones a Contraloría. Pero antes ya de continuar con todo este documento, estas declaraciones que hizo Contraloría, pasa esta acusación, bien digo, de los propios diputados. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones del propio ministro, Giorgio Jackson, durante el pasado 2 de agosto. Que estamos instando a que puedan tener distintas conversaciones, tanto intrapartidos como interpartidos, para que podamos tener con mayor claridad los elementos, los escenarios, las acciones que debiese emprender el gobierno en conjunto, por cierto, por el Congreso, desde el día 5 de septiembre en adelante. Y por eso es que hemos dispuesto a que todas esas propuestas que puedan convenir, ojalá las puedan hacer llegar a través de la Secpress. Vamos a recibir todas las ideas y, por cierto, que queremos sacarlas, los mínimos comunes que tú mencionas, de tal forma de poder avanzar en unidad. Bien, esas fueron las declaraciones que provocaron bastante polémica, y que ayer la propia Contraloría General de la República se quiso referir con un comunicado, un documento bastante claro, donde dicen acá específicamente que el ministro secretario general de la Presidencia no se ajustó a la necesaria presidencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones en lo sucesivo. Es decir, piden que el ministro Giorgio Jackson, de aquí en adelante, lo que queda ya de cara al plebiscito y posterior también a este, entendiendo las distintas negociaciones y conversaciones que va a haber en el Congreso en este mismo marco, se ajuste a la presidencia necesario bajo su rol, bajo su cargo, que tiene que cumplir como ministro del Gobierno. La misma solicitud acá se le hace a todos los ministros de Gobierno, y por supuesto también al propio presidente Gabriel Boric. Un documento que, como yo les decía, provocó bastante problemática. Ayer relevo en el mundo político, en ambos sectores desde la oposición, fueron bastante críticos con el ministro Jackson, piden incluso acá su renuncia. Y sobre esto ayer también se quisieron referir los propios diputados que continuaron ya, que comenzaron con esta acusación hacia el ministro. Me refiero a la diputada Joana Pérez y Eric Aedo. Pasemos a escuchar la palabra de ambos diputados. La Contraloría nos dio la razón. El ministro Jackson ha faltado a la presidencia que exige la ley en un plebiscito donde las dos opciones son válidas. Y por eso es de la máxima gravedad. Aquí se puede dar lo que ha hecho un Ceremi del Biovido, donde ha dicho que el propio presidente Boric le ha dado la instrucción de estar con la opción que todos sabemos que está este gobierno. Por eso, si una autoridad quiere hacer campaña, lo puede hacer pero dando un paso al costado. Lo dijimos hace unos días atrás. Estábamos frente al mayor intervencionismo político en un proceso eleccionario desde la dictadura de Pinochet en octubre de 1988. Y lo ha confirmado la Contraloría. Y por tanto, si el ministro Jackson tiene, como efectivamente dijo, una escala valórica distinta, espero que en las próximas horas dé un paso al costado y renuncie al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Bien, bastante crítico podíamos ver ahí a los dos diputados que comenzaron con esta acusación que terminó ayer con este documento de parte de la Contraloría General. Ellos piden acá incluso la renuncia del propio ministro. Es una idea, la verdad, que ha tomado bastante fuerza desde la oposición, pero desde el gobierno aún no hay señales claras. Al parecer no es algo que de momento esté ya en planes, al menos previo al plebiscito de salida, pero por supuesto un tema bastante importante acá, sobre todo debido a las últimas acusaciones de falta a la presidencia, pero también de intervencionismo que han hecho de parte desde la oposición, desde el oficialismo y os demienten. Ellos defienden acá la campaña que lleva el gobierno, esta campaña informativa de Chile Vota Informado. Ellos dicen que el gobierno se ha adecuado a la presidencia necesaria que pide Contraloría a los distintos márgenes y a la objetividad que deben tener para garantizar acá la votación de ambas opciones, tanto el apruebo o el rechazo el próximo 4 de septiembre. Y sobre esa misma línea se quiso referir ayer a este documento publicado por Contraloría el senador Juan Ignacio La Torre, quien respalda al ministro secretario general de la presidencia. Él dice que él está cumpliendo su rol y que acá hay que adecuarse a lo que dice Contraloría, pero que no hubo ninguna falta. Pasemos a escuchar al senador. La Contraloría reconoce el actuar legal del ministro Giorgio Jackson de la CECPRES. Él siempre ha dicho que está disponible en su rol de coordinación legislativa a recibir todas las propuestas relacionadas con la nueva constitución. Nosotros los partidos oficialistas le hemos enviado nuestras propuestas, nos hemos puesto de acuerdo en un ejercicio de unidad. Bien, hay estas peticiones, cierto, de renuncia, pero lo que ha dicho en las últimas horas el ministro Giorgio Jackson es que no se le ha pasado por la cabeza dar un paso al costado. Ha señalado también de que el presidente Gabriel Boric lo apoya. En el día de ayer también habló la vocera de gobierno Camila Vallejo entregándole todo el respaldo al secretario de Estado. La verdad es que se ve muy difícil que él pueda dar un paso al costado. Esto por las señales que ha dado el gobierno, más allá de lo que ha dicho la Contraloría, al menos hasta el 4 de septiembre. Ya lo dijo el presidente Gabriel Boric, podría haber un cambio de gabinete posterior al plebiscito, pero antes se ve poco probable que finalmente pueda dar un paso al costado el ministro Giorgio Jackson. Así es, Maribel. La verdad esto es más que nada un llamado de tensión. Esa es la interpretación que se le puede dar de cierta forma ya a este documento publicado durante la jornada de ayer de parte de Contraloría, donde dicen explícitamente que el ministro Giorgio Jackson nos ajusta a la presidencia necesario y llaman a regurgirse ya según estos márgenes de presidencia que deben tener en lo sucesivo. Es decir, en lo que continúa ya de cara a este plebiscito de salida, entendiendo acá que quedan 20 días, 20 días que son bastante clave ya para la campaña, tanto del apruebo como del rechazo. Y posterior ya al plebiscito van a haber conversaciones en el Congreso, negociaciones donde, por supuesto, el propio ministro secretario general de la presidencia va a tener un rol clave, un rol importante. Y en esa misma línea ha sido bastante continuado, para ver, criticado bien digo, para ver cómo se le va a dar continuidad a este proceso en el caso que gane el rechazo y en el caso de que ganen la prueba también, cómo se van a implementar acá las propuestas de la nueva Constitución y también si se van a aplicar o no estas reformas que planteó el oficialismo esta semana, o como pudimos ver el día jueves, propuestas ya de reformas que le harían a la propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, estas deben ser también aprobadas en todo el Congreso, entendiendo que necesitan acá el apoyo de la propia oposición. Sobre la polémica acá del ministro secretario general de la presidencia, se quiso referir ayer también la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien entregó su respaldo al propio ministro Giorgio Jackson y también asegura que acá está el respaldo del propio presidente de la República, Gabriel Boric. Pasemos a escuchar a la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Hemos reiterado permanentemente esta invitación, no solamente a los que se identifican con la opción de la prueba, sino que también a los que se identifican con la opción del rechazo. Pero nosotros no es que cuestionemos lo que ha señalado la Contraloría General de la República, que por cierto, siendo un ente autónomo que tiene el rol de fiscalizar, respetamos. El rol de la Contraloría General de la República es fiscalizar. Nuestro rol como gobierno es aclarar que hemos estado permanentemente llamando a todos los sectores a presentar sus propuestas porque la Secretaría General de la Presidencia no solamente coordina, establece las relaciones con los partidos, sino que también recepciona propuestas de carácter legislativo. Bien, bastante claro lo decía ahí la vocera de gobierno, el rol acá de la Contraloría es fiscalizar. Y en esa misma línea se ha mantenido ya durante estas últimas semanas, y eso es lo que se le ha pedido también a la Contraloría, específicamente de parte de la oposición, a fiscalizar ya esta campaña que lleva al gobierno, una campaña informativa de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Así que Maribel, acá hay que estar muy atentos a lo que vaya a pasar ya en el marco de esta discusión de este documento que publicó Contraloría, también a las solicitudes que hacen desde la oposición de una posible renuncia ya del ministro secretario general de la Presidencia a sólo 20 días del plebiscito de salida. Sí, ya estamos en la recta, recta final para estos comicios. Ya se han interpuesto cerca más de 13 recursos al ente Contralor denunciando intervencionismo y la verdad es que de aquí en adelante las autoridades van a estar ahí bajo la lupa de Contraloría, sobre todo considerando finalmente el dictamen en relación al actuar del ministro Jackson. Gracias Rocío por todo ese reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes Maribel.